¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Es de Humanos. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahora continuamos con lo que hemos estado viendo. El episodio pasado fue La Voluntad, muy interesante todo lo que platicamos. Y de repente nos quedamos con ciertos puntos, creo yo, interesantes que se pueden profundizar bastante. Sobre todo la motivación. ¿Qué es la motivación y cómo entra esto en el campo de La Voluntad? Y bueno, está también muy de la mano con La Determinación, que a veces estamos determinados a hacer tal o cual cosa y eso también nos motiva. Y entonces aplicamos La Voluntad, que sigue un bien, porque vio una verdad, etc. Y hasta todo lo que hemos explicado. Pero bueno, pues con este campo de La Motivación y Determinación yo creo que podemos explorar. Me parece que tú, con todo el trabajo que haces, un poquito también en redes sociales, hablas muchas veces de motivación. Sí, de lo que está detrás de llegar a tener buenos o malos hábitos, que es algo que platicaremos más adelante. Hoy nos enfocaremos en la motivación. Pero que la motivación es eso que está tal vez un paso antes del hábito o de la acción o del comportamiento. Y creo que a mí me gustaría partir por explicar un poco qué es la motivación o empezar cuestionándonos de dónde viene la motivación. Entonces, ¿qué te suena a ti por motivación? Pues algo que te mueve, definitivamente. Literalmente. O sea, el motor, lo que te mueve, lo que está ahí. O sea, me queda muy claro que pues sí, vamos siempre en búsqueda de lo que es bueno, del bien, etc. Y de que eso es en proporción a nuestra concepción de la verdad. Ahora bien, lo que nos mueve puede ser muy diferente a ti y a mí. Claro. Incluso a ti mismo puede ser que te mueva muchísimo algo y a otra cosa no te mueva nada. Y sin embargo, ambas cosas son buenas. Así es. Sí, y ese es un tema bien interesante. Y creo que, bueno, como tú lo acabas de decir, ¿no? La motivación es este motor o la causa del movimiento. Que incluso en el latín viene el motus. O sea, que es el motor, etc. Lo que nos mueve. Y de hecho tú, en el episodio pasado dijiste que la motivación... Dijiste tres características de la motivación. No sé si las recuerdas ahora o si no, no pasa nada. Pero dijiste tres puntos importantes de la motivación que se pueden, tal vez, transformar a dos que yo traía para este episodio. Que es... Era la parte de la objetividad, de la subjetividad y de la actualidad. Y eso se va a conectar muy padre con lo que vamos a decir ahorita. Porque dentro de la motivación, como tú acabas de decir, a ti te puede mover una cosa, a mi otra, etc. Pero la motivación puede dividirse en dos grandes áreas. La motivación intrínseca. Es decir, que viene por su propio nombre. Creo que lo podemos deducir. Que viene desde adentro. Y la motivación extrínseca. Que es de afuera hacia adentro. Sí. Entonces, es muy curioso cómo a lo largo de nuestra vida puede haber... Podemos tener estos dos tipos de motivaciones. Y no está mal que tengamos estos dos tipos de motivaciones. Pero dentro de todo el tema de creación de hábitos y etc. Hay un libro que me gusta mucho que seguro ya lo he mencionado antes. Y si no, lo vuelvo a decir. Que es el de hábitos atómicos de James Clear. Y él explica de manera muy interesante que la razón por la cual a veces tendemos más hacia una acción, entre comillas, mala o un mal hábito. Es porque la motivación está un poquito chueca. Y por chueca o inclinada o desviada, me refiero a que puede estar más hacia lo extrínseco que lo intrínseco. Entonces, tú hace rato dijiste una pregunta. ¿Qué nos mueve? Creo que esa es una pregunta clave que nos puede ayudar como a empezar a definir qué es lo que nos motiva. Tal vez pensar en ciertas situaciones y preguntarnos como ¿desde dónde? ¿Desde dónde vienen estas ganas de hacer X o Y? Creo que en todo esto quizás surge la pregunta en parte porque la pandemia nos dejó bastante mal a muchas personas. Y a veces es, perdí toda motivación o estoy desmotivado o desmotivada. Ya no quiero hacer tal o cual cosa que antes se hacía. Incluso a veces se confunde la palabra desánimo con desgana, con desmotivación. Como si las ganas o los ánimos tuvieran también que ver mucho con la motivación. Pero creo que sí hay una diferencia. Totalmente, porque las ganas o esto que decías tú tal vez, no sé, puede estar más enfocado, dirigido tal vez a un tema de energía o cansancio. O sea, de energía corporal. O puede también estar relacionado con un estado de ánimo, o sea, desánimo. O sea, un desánimo puede ser un estado de ánimo de tristeza o... Que eso tendría que ver más con la parte afectiva. Así es, así es. Pero cuando hablamos de desmotivación, si nos ponemos a pensar en la palabra desmotivación, estamos hablando de que nada te mueve. O por lo menos en este momento sientes que nada te mueve. Y me atrevería a decir que rara vez eso es así. Sí estamos desanimados, sí estamos desganados por cansancio o por algún estado de ánimo. Pero a todos nos mueve algo. Aunque en algún momento, digamos, estoy desmotivado, te mueve algo. Entonces, para partir en el tema de la motivación, algo que es interesante explorar es... Con esta pregunta que tú decías, ¿qué te mueve actuar? Y dentro de tu actuar, ¿qué te mueve realmente por querer recibir algo de afuera? Sí. Y por... De afuera podemos hablar de aceptación, reconocimiento, cariño. Es decir, todo lo que venga de afuera hacia adentro. Y cuáles son aquellas motivaciones intrínsecas. Intrínsecas puede ser más como anhelos o tú decías el episodio pasado algo interesante que era... Bueno, de la determinación que vamos a hablar más adelante. Pero todo esto que tal vez tú tienes algún sueño, alguna meta, algo que tú quieres lograr desde adentro y no porque estás esperando que de afuera suceda algo. No sé si me logro explicar bien en esta diferenciación de intrínseco versus extrínseco. Claro. Lo extrínseco es todo el input. Así es. Es todo lo que te llega. Ahora, aquí la parte intrínseca que se dice fácil, ¿verdad? Sí, es lo que viene de adentro y la definición y el término y la motivación y tal. Pues, ¿por qué puede haber más motivación intrínseca hacia algo que hacia otra cosa? O sea, hacia el objeto A, que es el objeto B, por decir. O ¿por qué siento que se trata del mismo objeto, volviendo al vaso gris o a la copa gris, yo puedo tener más motivación en tomar el agua que está ahí que tú, por ejemplo. Y puede ser por la sed o puede ser porque yo sé que dice ahí para Miguel y es mi vaso y tú dices que no es el mío, entonces yo pierdo motivación. O sea, toda la motivación intrínseca también depende mucho de factores externos hasta cierto punto. Así es, porque somos seres multifactoriales. O sea, es decir, sí, ciertamente hay cosas que nos mueven desde adentro, pero mientras esas cosas de adentro nos mueven, nos vamos relacionando con el entorno. Entonces, siempre hay este intercambio, como dices tú, de factores externos e internos. Pero hay un tema interesante. Creo que nos hemos ido, ahorita en este momento me gustaría que nos metiéramos súper profundos a entender incluso el tema de la dopamina, que es eso que se libera cuando nosotros deseamos algo. Porque al entender eso creo que también podemos ver desde dónde vienen ciertas motivaciones y podemos también, tal vez, redefinir el valor que le damos a las cosas. A ver, será interesante todo esto. Está muy interesante. Y les digo, si quieren saber más sobre esto, este libro que les mencioné hace ratito lo explica de una manera muy atinada. Intentando ponerlo en palabras más sencillas, básicamente es cuando nosotros deseamos algo, se libera la dopamina, que es este neurotransmisor que le dice al cuerpo, quiero esto. Esta dopamina, vamos a poner el ejemplo del agua. Si tú nunca has tomado agua, no vas a generar dopamina porque no sabes lo que es tomar agua. Pero en el momento en que tú tomas agua y tu cuerpo reconoce que eso está satisfaciendo un placer o una necesidad, el cuerpo registra y dice, esto es bueno. Y regresamos al término de lo que es bueno. Esto es bueno y entonces a la siguiente vez que yo tenga sed voy a generar esta dopamina que me va a llevar a actuar y decir, quiero agua. Entonces, llevándolo al tema de los hábitos malos que más adelante lo profundizaremos, pero aquí se puede entender mucho también porque también es cierto que la comida chatarra nos genera cierto placer. Y esto es porque antes de conocerla no se generaba dopamina. Pero una vez que la probamos y fue tan sabroso, tan rico, tan crunchy, tan etcétera, que lo relacionamos con algo rico, algo placentero, algo bueno. Entonces, de ahí en adelante, el cuerpo, incluso el cuerpo genera más dopamina cuando desea algo que cuando lo tiene. Entonces, llegar a este nivel de profundidad para mí es muy interesante porque a partir de ahí entonces podemos entender qué es lo que te motiva o desde dónde viene ese deseo de motivación y cómo poder hacer para, como decíamos acá, desde la inteligencia, como redefinir qué realmente me mueve o qué realmente valoro yo desde adentro. Ok. No sé qué piensas tú al respecto. Pues es que me hizo como pensar sobre todo esto del deseo y el haber probado algo para generar el deseo. Digo, me transportó totalmente a un ámbito teológico de la vida espiritual y tal, que es mi campo a fin de cuentas. Pero démosle. Porque es curioso cómo las personas que se van acercando a Dios y tienen el deseo de Dios, y esto es lo que se me hace interesante, en cierto punto han ya probado lo que es Dios y por eso se siguen acercando y por eso lo desean más. O sea, no es alguien que de repente dice, es que yo ni he enterado, ni sé, ni nunca he tenido una experiencia de. Al contrario, quien más lo desea es quien ya probó algo, pero todavía no lo tiene en plenitud. Entonces creo que va muy de la mano con esto. Justo, justo. Y es, a ver, es una realidad que yo creo que los que nos escuchan aquí la han de vivir. De hecho, el deseo como tal es una parte de la voluntad. O sea, no es ajeno a la voluntad. Cuando se desea algo es porque ya se lo percibe como bien, como algo bueno, no como algo malo. Pero todavía no se puede tener. Y entonces ante esa imposibilidad el deseo crece. Y es muy curioso esto. De hecho, la palabra deseo viene, no sé si sepas, del término, o sea, una estrella, siderium o sideral. Por ejemplo, el espacio sideral es el espacio estelar de las estrellas. De siderium tiene que ver con el tema de las estrellas que están lejos y no las puedes alcanzar, pero las ves y están ahí. Entonces, lo que generan en ti es una atracción, o sea, es como una especie de bien que se puede percibir, pero que no se puede alcanzar porque es algo lejano. Y el deseo es eso, es un bien que percibo, que no lo puedo alcanzar, está lejano. Sin embargo, sí es bueno para mí porque hasta cierto grado ya lo he probado. Wow. Qué bueno que comentamos eso porque creo que esto que acabas de decir para mí es muy importante con lo que voy a comentar ahora. Y yo no creo que esté tan alejado, o sea, más bien creo que se complementan mucho estos temas. O sea, porque yo estaba explicando meramente el tema fisiológico, biológico y tú lo acabas de decir también cuando la gente, o por lo menos en tu experiencia con las personas que te has relacionado y yo también podría decir lo mismo. Cuando experimentas, cuando saboreas lo que es Dios, quieres más. No sé si realmente se genera dopamina en el cuerpo, pero creo que van muy de la mano. Bueno, también hay estudios científicos de eso y con el tema de la meditación, porque la meditación para el cristiano no es nada más un vaciamiento, es también llenarse de. Claro. Y entonces cuando se da una meditación justo en el córtex frontal, que estábamos platicando mucho de eso antes, hay estudios que revelan una actividad superior. O sea, sí hay una estimulación muy grande. Y entonces la persona, que en la parte neuronal, biológica, se puede manifestar con diferentes colores, la parte espiritual está en una actividad tremenda. Y cuando la parte espiritual está muy activada, la persona acaba cansada. Si con una emoción fuerte uno se cansa, con una actividad espiritual también intensa, el cuerpo lo resiente. Claro. Y ahora regresando un poquito a lo que tú decías, ¿no? Cuando alguien se da cuenta que desea a Dios, ¿qué es lo que esa gente hace? O sea, yo tengo ese deseo de Dios, pero aquí tal, digo, bueno, voy a hacer una pregunta un poquito, quiero ver si contestas lo que quiero decir, pero ¿qué es lo que esa gente hace? Se acerca más. ¿O? ¿Cómo se acerca? O deja de, porque se cansa de estar deseando y no satisfacer el deseo. Ok. Y la gente que se acerca, ¿qué es lo que hace? Pues, no sé, por ejemplo, va más a misa, atiende con mayor regularidad el sacramento de la reconciliación, para el rosario, tiene su dirección espiritual, qué sé yo, todo esto. O sea, crea un ambiente propicio para acercarse a esto que desea. Justo. Entonces, aquí acabamos de dar en el clavo de algo que quiero comentar, que es, tú en el episodio pasado hablabas de la perseverancia, ¿no? De que para trabajar la voluntad necesitamos perseverancia, disciplina, etcétera. Pero eso no llega por sí solo. Lo que hay que hacer es crear un ambiente que propicie eso. ¿Qué es lo que puede hacer una persona para acercarse más a Dios? Crea un ambiente, ¿no? Va a los lugares donde esto está. Exacto. Se junta con personas que le representan a esto. Se relaciona con personas que le ayudan a. Entonces, para ligar un poquito lo que tú platicabas en el episodio pasado, es para el tema de la motivación, no basta con que tú quieras. Porque somos, como decíamos en el episodio pasado también, somos seres limitados y condicionados. Hay que ayudarnos con el ambiente, con personas, con lugares. Esto puede ayudar muchísimo a fortalecer la motivación. Si bien puede, es lo que tú decías hace rato, ¿no? Yo te decía, sí, sale desde adentro, pero también afuera puede haber factores o que choquen con la motivación o que le ayuden a fortalecerse. Entonces, tomar en cuenta que el ambiente nos puede ayudar a fortalecer nuestra perseverancia y nuestra disciplina puede ser, bueno, no puede ser, es clave en el tema de desarrollo de hábitos buenos o desarrollar una motivación que nos ayude a que esté relacionada con algo que realmente sea bueno para nosotros. Y luego también está el tema de los valores, ¿no? O sea... Que también lo retocaremos. ¿Cuál es? Sí, pero, o sea, ¿cuál es el valor que estoy viendo en aquello que estoy persiguiendo? Mmm. Sí. De modo que me mueve a... Y ahí, y ahí, este James Clear dice algo bien interesante. Pongamos el ejemplo de tú que acabas de sacar tu libro, ¿no? Sí. Él dice, hay dos cosas, ¿no? La gente normalmente dice, ah, quiero escribir un libro para vender o quiero escribir un libro para ser famoso o quiero escribir un libro para X, ¿no? Tal vez motivaciones un poquito más extrínsecas. Lo que él dice, según sus estudios, es que la gente que realmente ha cumplido más sus hábitos es aquella que relaciona su motivación con su identidad. Es decir, y aquí creo que también podemos entrar en un tema un poquito más filosófico y seguro se te ocurrirá algo. Pero lo que él dice es, si yo escribo todos los días, estoy siendo un escritor. Si yo bailo todos los días, soy un bailarín. A lo mejor no estás en Bellas Artes o a lo mejor no estás en el New York Times como bestseller. Pero si realmente escribes todos los días, eres un escritor. Entonces, lo que él argumenta puede ser, por más tonto que suene, deberíamos de enfocar nuestra motivación hacia quién quiero ser o en dónde están mis valores. Es decir, con estos, tal vez, características más intrínsecas relacionadas con lo que valoro, con mi identidad. Y entonces, desde ahí, poder desarrollar una motivación mucho más sólida. Veo que estás pensando y te dejo que sigas pensando. Pero lo que él dice, es que te vi con cara así de, viendo así a la pared. Pero lo que él dice es en sus estudios, si realmente tú te crees que al escribir estás siendo un escritor, incluso eso mismo te va motivando más. Sé que puede ser, tal vez, la gente puede decir, pues sí, pero estoy escribiendo, pero no estoy sacando un libro. Pero si tú te vas creyendo o vas diciendo, a ver, mi meta es ser un escritor. Entonces, si yo escribo todos los días, estoy siendo un escritor. Lo relaciono con mi identidad o con lo que yo valoro. Entonces, la motivación puede ser un poco más sólida. Y vas construyendo a esa persona que tú quieres ser. Aunque también entramos en el punto de tú ya eres, ¿no? No estoy hablando de, no me refiero al tema de la dignidad, sino... Ontológicamente ya eres, pero eres una persona, como se dice en filosofía, inferior. O sea, que estás en ese becoming, ¿no? En ese camino de estar, de veniendo, es la palabra que se viene hacia la mente ahora en español. Esta, a ver, creo que de fondo has tocado algo muy interesante e importante. La relación entre identidad y motivación. Y es que es cierto cómo te puede motivar algo con lo que no te identificas para nada. Así es. Y ahí está ya parte de tu identidad. Y por otro lado está el tema del ser y el hacer, que ya en un episodio lo hemos platicado, ¿no? Ya eres, pero también es cierto que te continúas a hacer. O sea, tú te sigues haciendo en la medida en que también haces. Así es. Y entonces, digamos que eres, si existes, eres ontológicamente y tal, y eso nadie lo cambia. Pero tú puedes llegar a ser siempre más humano. En ese sentido se podría decir, entre comillas, más persona humana, ¿no? O sea, porque desarrollas tus facultades, tus potencias, etcétera, en la medida en que haces aquello que sale y que se desprende de tu identidad. Así es. Y a medida en que lo haces, se fortalece tu ser. En la medida en que eres, lo haces mejor. O sea, es también un círculo virtuoso. Así es. Y creo que aquí entra muy padre el tema de la determinación. Que ya estamos terminando el episodio, pero creo que vale mucho la pena. Porque la determinación es expresar algo que digo yo con precisión, algo que quiero que suceda. O algo que yo digo, esto determino o esto estoy determinando. Entonces, cuando yo determino que lo que estoy haciendo está relacionado a ser más humano, o a ser un escritor, o ser un lector, o ser etcétera, pero a ser más humano. Entonces, creo yo, o solo plantearía la pregunta aquí, tal vez preguntarnos solamente de, y esto a lo mejor como de tarea para el siguiente episodio de hábitos. Si lo que haces hoy te hace ser más humano. Ese es todo el objetivo del podcast. Que aquí ya lo terminamos, porque creo que con esto ya es de humanos. No, pero realmente si ligamos la motivación a, como a entrelazarla con nuestro hacer y decir, ¿realmente lo que hago hoy me hace ser más humano? Y entonces, desde la motivación intrínseca de querer ser más humano, de querer ser más persona, darle un cauce a mi hacer, a mi actuar. Y fíjate, determinar y definirse parecen mucho, y de hecho a nivel conceptual es bastante semejante. O sea, tú nunca vas a llegar a ser algo, a realizar algo pues, que no te va a llevar a ser quien estás llamado a ser, que es tu identidad. Es la relación que comentabas, ¿no? Entre motivación e identidad. Y la determinación también. Entonces, si es bueno determinarnos, si es bueno definirnos, tanto cuanto tengamos una motivación que esté relacionada con nuestra identidad. Así es. Es un poco compleja la frase, quizás, pero en el fondo, ¿qué es lo que quieres decir? Si quieres fortalecer tu identidad, tienes que tener límites, que tocaremos sobre eso más adelante también, determinaciones, definiciones, en los cuales te puedas mover motivado por el bien que estás buscando, porque previamente lo has contemplado como verdadero. Tal cual. Y si tú determinas, o si tú y yo determinamos quién queremos ser, y literal tenerlo como un estatuto. Ahora, perdón, cuidado con eso, porque no es nada más quién queremos ser. O sea, es qué estamos llamados a ser. Claro, sí, sí, tienes toda la razón. O sea, pero creo que pueden estar ambos, ¿no? ¿Quién queremos ser y qué estamos determinados a ser? O sea, siempre y cuando se mantenga dentro del límite, o sea, de la determinación. Porque igual tú dices, yo quiero ser una ballena, pero no puede ser una ballena. No puedo ser una ballena. Por más que lo quieras. O sea, entonces, el querer dentro de una determinación de característica humana. Sí, sí. Es justo lo que estás comentando. Sí, gracias por la corrección, porque justo lo que quería decir era tener en mente el ser más humano y a partir de ahí, entonces, poder decir, esta es mi motivación intrínseca, ¿no? Ser más humano, ser mejor papá, mejor hermano, mejor estudiante, etcétera. Exacto. Pero todo esto que te lleve a ser más humano, y si desde ahí partimos, entonces, tener incluso una frase que nos recuerde esta motivación intrínseca, nos puede ayudar para el hacer del presente, ¿no? No del futuro, no del pasado, sino lo que hagamos hoy. Y esto, de verdad, está tremendo, Rod, porque, caray, o sea, si nos motiváramos todos los días, fundamentados en la verdad, buscando el bien, seremos otros. Totalmente. La pregunta es, ¿qué sucede interiormente que nos detenemos en la motivación, que no nos determinamos, que vamos perdiendo claridad porque nos llenamos de confusión sobre qué es la verdad y llegamos a buscar cosas que no solo no son buenas, sino que nos hacen mal? Sí, o que incluso tal vez esta motivación intrínseca de ser más humanos o de qué realmente estamos llamados a ser, se cambia por motivaciones más extrínsecas, más superficiales, que nos llevan a encajar en el flujo de lo que todo el mundo está haciendo. Nos perdemos. Y nos perdemos. Pues ahí creo que preguntas muy buenas de reflexión. Bastantes. Fíjate cómo, que es interesante cómo la motivación y la determinación se van desprendiendo, ¿no? De la voluntad, de la dimensión de la persona y todo, todo es parte de la unidad de quienes somos. Sí, y seguirá siendo bien interesante ver cómo todavía se desprende aún más en hábitos, en límites y cómo todo esto en conjunto nos puede ayudar a armar este paquetito que tú acabas de decir de la unidad de la persona. Pues un gusto, Rod, y gracias por este episodio. Muy bueno, de verdad. Me quedo con un gran sabor de boca. Gracias, Pater. Gracias a ti también por escucharnos. Y si aún no nos sigues, nos puedes seguir en mi cuenta arroba Rodge Puerta y arroba P Miguel Guerra. Muchas gracias, suscríbete en el podcast Spotify Apple Podcast y déjanos tus reviews.